...público porque hoy entra un habitante nuevo a la casa, sí, el cuarto nuevo habitante se... La casa de los famosos cuatro, anuncio de última hora, llega el cuarto habitante y definitivo de esta temporada. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Como sabemos, hasta el momento han entrado tres personajes, Geraldine, Serrat y Patricia. No obstante, el día de hoy llega el cuarto y definitivo. A partir de este momento, ya no habrá cabida para más participantes nuevos. Por ahora se mencionan los nombres de dos concursantes que posiblemente uno de ellos ingresaría. Uno, Sergio Mayer, ex participante de Big Brother hace 20 años y también de la casa de los famosos, México. Y el segundo sería una expareja de Cristina Porta. Cualquiera que sea el personaje que ingresa el día de hoy, sin lugar a dudas dejará sin habla a diferentes participantes. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Te gusta que lleguen más personajes o por el contrario, sientes que ya solamente los elementos que hasta el momento siguen en la contienda deberían ser los personajes que lleguen hasta el último capítulo? ¿Es justo o injusto? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.